El desfile se va a desarrollar en dos etapas. Una etapa es el escenario, que se va a estar desarrollando el... perdón, el desfile, que se va a estar desarrollando el lunes 24. A partir de las 20, 30, 21 horas, calculamos que ya va a estar partiendo el corso desde el Banco República para trasladarse por 25 de agosto hasta la plaza. Y bueno, en ese día queremos hacer una convocatoria bien particular a aquella gente que le gusta disfrazarse, que arman los carros y eso. Bueno, la idea de la comisión un poco es tratar de conseguir algún premio para poder incentivar un poco a esa gente, que bueno, de alguna u otra manera caracteriza al Carnaval de Libertad y la gente que viene de otros lugares destaca a las mascaritas, a los carros, a esa gente, porque bueno, le ponen una cuota de humor y de diversión a la gente que por allí está esperando las distintas comparsas. Y después, bueno, el viernes 28, otra vez allí en la plana del Banco República se va a estar desarrollando el tablado o escenario que este año va a contar con la participación de Sociedad Anónima entre otros grupos que están participando del concurso departamental. Así que, bueno, ya está confirmado también, Daniela, el caso de los grupos que van a estar desfilando, ¿no? Sí, el lunes 24 vamos a contar con grupos que nos mandan desde San José, del gobierno departamental. Como todos los años van a venir las dos escolas, dos zambas que hay, Feido Zamba y Arrasa Zamba. Y después van a venir la Josefina y el reencuentro en Lúbolos y la participación de Son del Sur. Son los nuestros de acá de Libertad. Esos son los que van a estar acompañándonos el lunes en el desfile. La invitación, ¿no? Como todos, como todos los años, como dijo Matías, todos aquellos que quieran venir, con su sillita, con su termo, su mate, que se vayan colocando a lo largo del 25 de agosto. Vamos a partir desde la nueva avenida. Bueno, y el desfile va a terminar acá, sobre la esquina de los Titanes. Hasta ahí que la gente, como hace año a año, se anime a venir a 25 de agosto a acompañarnos. ¿Sobre las 21 horas? Sí, más o menos, sobre las 21 horas. Todos los años decimos que vamos a tratar de ser puntuales, pero a veces, viste, se corre un poquito. La idea es a las 21 horas comenzar con el desfile. Sergio, un año especial, ¿no? Cerrando, digamos, tu ejercicio aquí en el municipio. Y, bueno, cómo estás viviendo este último programa. Está con mucho entusiasmo. Invitando a todas las poblaciones que participen, más todos los grupos que nombró Matías o Daniela. Estaría bueno también que vinieran otros grupos de diferentes barrios. A veces viene algún carro de Progreso, de Las Palmas, del barrio María Julia. Los chapulines, que también sé que se están preparando. No gustaría que estuvieran como todos los años. Porque el carnaval es una fiesta popular y es del pueblo. O sea que todo el pueblo tendría que estar desfilando en libertad y poquitos mirando. Generalmente desfilan poco y los demás miramos. Así que ojalá que participen. Nosotros estamos a la orden para que se anoten, si quieren, llevando un orden. Pero ojalá que todo el pueblo salga a desfilar, a pasar lo mejor posible. Y que la verdad que los niños disfruten, la familia, que es lo importante del carnaval. Así que invitamos a todos, a todo aquel barrio de los más lejanos, de Libertad, pero también de Punta Valdez, de Rafael Peraza, de Ciudad Plata. Que también puedan venir, porque el carnaval de Libertad siempre cobijó gente de otros lugares. Y no me olvido la morga aquella infantil, que venían, de Rodríguez, de Tuzangó, de Rafael Peraza. Y ojalá que pudieran seguir viniendo y participando de una fiesta que es totalmente popular, con entrada gratis, libre, que con poca cosa se puede disfrutar de lo que todos disfrutaban. Así que para mí es un gran honor poder estar en esta fiesta. Y capaz que como alcalde es la última, pero espero que no me abandonen ni yo abandonar a esta fiesta de carnaval. Y el tablado va a estar nuevamente Sociedad Anónima. Sí, el viernes vamos a estar allí, frente al Banco República, Sociedad Anónima, pero también van a venir otros grupos. Y también si hay alguno que quiera venir a participar. El otro día hablamos con Sol del Sur también, que capaz que ellos, si no tenían nada, tocaban. Hay otra morga, Burger King, que también capaz que pueden estar. La hamburguesa, ¿no? Burger. Burger, bueno, está. Pero está, le erro un poco, pero ojalá que puedan estar y que sea una cosa totalmente popular y que el que se quiera disfrazar y disfrutar el carnaval, nosotros vamos a estar con ellos también, ¿no? Esta del pueblo, como decían los chiquilines, y bueno, yo invito a todas las mascaritas que por favor se disfracen, porque es lo más divertido. A mí en particular me gusta disfrazarme y es muy divertido y la gente también se divierte con las mascaritas. Y que se pueden formar grupos y temáticas diferentes que van a haber premios para los que se disfracen y tengan una temática que, bueno, que tenga sentido. Y invitarlos a todos y a la gente también, que a la gente le gusta salir al centro a ver el corso, el corso de toda la vida lleno de mascaritas. Así que, bueno, invitamos a toda la comunidad que nos acompañen y que a las 21 horas vamos a estar más o menos organizando. ¿Tiene que ser una región evaluante? Sí, se piensa dar premios para los grupos mejores o que se formen alguna temática, que tenga sentido, algún carro. Así que, bueno, es eso, invitar a toda la comunidad que nos acompañe. ¿Está Alejandro también de Punta Valdez que capaz que viene alguien de allá? Bueno. Yo, más que nada, primero que nada, dar las gracias de hacerme partícipe de esta fiesta. Soy en representación de dos o tres compañeros que somos nuevos en esto y que, más que nada, estamos para ayudar y escuchar. También quiero invitar a mis vecinos de Punta Valdez que se arrimen a libertad el 28, dijimos, ¿no? El 24 y el 28, los dos días. Yo sé que hay grupos de Punta Valdez que se disfrazan y salen allá en el pueblo y están invitados para venir a libertad nuevamente y de Quijú, de Rafael Peraza, de Rincón de la Bolsa, están todos invitados. Los esperamos.